Las bellas artes, la música, por decir, por decir algo. Jonathan Arroyo nos cuenta. De esta manera se da inicio a los trabajos de consolidación de la fábrica La Constancia Mexicana. Estas marcas representan un parteaguas en la historia de la antigua fábrica La Constancia de México. A menos de 100 días hoy estamos iniciando el rescate de La Constancia con una inversión inicial de 28 millones de pesos, pero con un presupuesto en donde ya hay recursos federales autorizados en el presupuesto y hay recursos estatales dispuestos para poder invertir 220 millones de pesos que conjuntamente con los recursos de Fundación Azteca y de la sociedad civil vamos a poder llevar a cabo en un plazo de dos años el rescate de La Constancia. En sus años de esplendor, esta fábrica formaba parte importante de la economía del Estado. Hoy el rescate tiene que ver con el proyecto del paseo ribereño. En la primera etapa se busca recuperar espacios vitales que ponen en riesgo el resto de la estructura. Es un proyecto integral porque no solo implica el rescate de un inmueble cultural, es un proyecto que se está visualizando como un rescate ecológico y como un rescate social, de tal forma que en este sentido el proyecto se convierte en un proyecto de verdadera vanguardia a nivel nacional. Pero eso no es todo. Además de hacer este inmueble un complejo cultural con acceso para todos los poblanos, el gobierno apoya el talento musical. El gobernador Rafael Moreno Valle firmó un convenio con Fundación Azteca para llevar a los niveles básicos educación artística. Se invertirán 12 millones de pesos por la Fundación y cuatro por el Estado, una inversión sin precedentes para orquestas infantiles. Además todos los niños que formen parte de la Orquesta Esperanza Azteca obtendrán por la Secretaría de Educación Pública una computadora y una bicicleta. Que el que no pase por Puebla no está pasando por el lugar principal de la música clásica en el país. Es iniciar todo un sistema. Un sistema en donde los niños poblanos van a tener en la base la oportunidad social de educación artística. Ustedes lo van a ver en unos momentos. La etapa inicial consistirá en el apuntalamiento, la remodelación de pisos, columnas, herrería y otros ornamentos. Además de la descontaminación de los ríos y el deshierve de los 18 mil 492 metros cuadrados con los que cuenta el inmueble. Con imágenes de Omar Contreras informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.